ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Y si aún no lo hicieron, los invito a sumarse a ComunidadNautica.com Un completo portal con todo lo que tiene que ver con la náutica deportiva local y mundial Donde se van a encontrar entre tantas otras cosas con los contenidos En horas por cierto, Paralelo Cero TV y Paralelo Cero Magazine Hay muchas razones por las cuales se pueden producir accidentes en la náutica deportiva Según los expertos, los que vamos a ver son las 5 causales más comunes o más extraordinarias Puesto número 5 La furia del mar y sus tormentas han inspirado una buena cantidad de películas Pero lejos de la ficción, las tormentas en el mar son un espectáculo fascinante Y a su vez, el fenómeno natural más peligroso para una embarcación Debido sobre todo a las enormes olas que ocasionan La mayoría de los barcos modernos cuentan con diseños que les permiten cortar las olas de modo eficiente Pero esto no significa que estén exentos de un accidente o de sufrir toda la furia del mar Puesto número 4 Otro tipo de accidentes habituales en el mar es la pérdida parcial de la carga que transporta los cargueros Ya sea por condiciones meteorológicas, por errores humanos o por fallas técnicas Cada año miles de contenedores terminan en el fondo del mar Los grandes cargueros transportan anualmente decenas de miles de contenedores con todo tipo de mercaderías Los accidentes no solo provocan pérdidas materiales y económicas Sino también ocasionan grandes impactos ambientales dependiendo del tipo de carga perdida Puesto número 3 Las estadísticas hablan de 100 naufragios por año en el mar de barcos que superan las 500 toneladas Las causas de estos accidentes suelen ser meteorológicas La fuerza de la naturaleza con sus tormentas y huracanes son capaces de vulnerar la resistencia del mayor de los navíos Otro de los motivos de los naufragios son los encallamientos, ya sean por errores humanos o técnicos Generalmente los fuertes impactos se abre un rumbo en el casco lo que provoca una gran entrada de agua Y de esa manera se produce el hundimiento Puesto número 2 Las altas velocidades son las mayores causantes de colisiones de barcos contra los muelles Se deben a errores humanos y también a fallas mecánicas En algunos casos también influyen las condiciones climáticas adversas Lo que provoca la pérdida de gobierno de las embarcaciones Y así se producen los impactos contra puertos, muelles y espigones Puesto número 1 Al observar la inmensidad del océano parece imposible imaginar que se produzcan choques entre barcos Y sin embargo, las estadísticas muestran que este tipo de colisiones Representan la mitad de los accidentes marítimos que se producen por año Técnicamente el choque de dos embarcaciones se denomina abordaje Y en la mayoría de las ocasiones ocurren debido a errores humanos En una época en que los adelantos tecnológicos, incluidos radares, deberían haber terminado con estos hechos Aún suceden casos como este choque entre dos grandes cargueros en el canal de Suez Curiosamente los expertos afirman que la confianza en estas nuevas tecnologías Provoca que la tripulación deje sus puestos de vigilancia Y cuando los sistemas fallan, se produce el desastre ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo